Buenas tardes a todas y todos nuestros auditores de UDD-TV, del Zoom. Para mí es un verdadero honor estar nuevamente en otra jornada de Extensión Arquitectura UDD. Soy Pablo Alar, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Y dentro del marco de las celebraciones del Día del Patrimonio, que se viene pronto, creemos que, tal como dijo Fernando Pérez Oyarzún, para la reconstrucción después del 27-F, si el patrimonio no es urgente, entonces no es patrimonio. ¿Y qué manera de cobrar urgencia nuestra historia material, nuestra arquitectura, nuestros entornos, el arte, en momentos de confinamiento, en momentos cruciales que está viviendo la humanidad y nuestro país, donde un enemigo invisible, una amenaza que no teníamos prevista, nos está haciendo replantearnos no solo nuestros estilos de vida, sino que eventualmente también los modelos, ideas e ideales que hemos perseguido como sociedad. También es una tremenda oportunidad, pero así como hay una alerta sanitaria, hay una alerta tan severa respecto al arte, en aquellos que la producen, aquellos que la promueven, aquellos que viven de ella. Los artistas están pasando momentos muy críticos. Los museos, se estima que el 30% de los museos del mundo no van a poder volver a abrir si es que se extiende el enclaustramiento por varios meses. Y los fondos claramente tienen que derivarse hacia cosas que son muy urgentes, como la salud, las reformas sociales, la reactivación económica, de economías que van a quedar muy heridas, muchas personas están perdiendo sus trabajos, etc. Pero, dada la urgencia, no podemos dejar de reflexionar sobre la belleza de pensar cómo vamos a reconstruirnos en tiempos de pandemia, qué mundo vamos a vivir y qué mundo vamos a diseñar post-pandemia, qué ciudades vamos a habitar y sobre qué espesor intelectual, cultural y sobre qué lecciones de la humanidad vamos a construir ese pensamiento. Y nada mejor que tener esta conversación con alguien que tiene la hermosísima tarea de ser el director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, del Patrimonio y las Artes, Carlos Maillet. Carlos es arquitecto, egresado de la Universidad Mayor, cuenta con un magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, y además del ejercicio profesional, especialmente dedicado a la recuperación y puesta en valor de edificaciones patrimoniales, entre el 2011 y el 2014 asesoró al Ministerio de Obras Públicas en materia de patrimonio, momento crucial que me gustaría después hablar con Carlos porque además después del 27F por primera vez se ingresa una glosa en el presupuesto permanente de la Nación destinada a la recuperación y conservación patrimonial. Antes había que competir por fondos o levantarlos de alguna forma y eso en cierta medida fue parte importante de la gestión de Carlos en ese entonces. También ha sido docente de la Universidad Mayor y muy orgullosamente y muy agradecido ha sido docente de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo durante varios años y ha colaborado con nosotros no solo en docencia sino que también en investigación. Y en enero del 2017 llegó a la Municipalidad de Santiago como director de gestión del Patrimonio de la Municipalidad donde coordinó proyectos de restauración y recuperación ligados al Museo Casa Colorada, la Iglesia San Saturnino, el Castillo Hidalgo y también fue clave en las gestiones para articular proyectos de urbanismo táctico como fue por ejemplo las plazas de bolsillo y el Paseo Bandera que se recuperó durante la construcción del metro como un paseo peatonal con intervenciones de artistas, etcétera que se ha convertido en uno de los lugares más queridos de Santiago pre-coronavirus. Y un dato no menor de su carrera también es que y probablemente va a surgir también es que durante cuatro años fue novicio en el Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de las Condes por lo tanto a ese compromiso con el patrimonio también hay una espiritualidad una búsqueda del pensamiento, de la reflexión y del estudio de la cultura por lo que estamos encantados de poder tener a Carlos como nuestro invitado hoy en este conversatorio de la ciudad como baja en blanco diálogos desde la belleza de pensar para reconstruirse en tiempos de pandemia. Con esta presentación voy a pasar ahora a Carlos que nos trae una presentación de introducción para esta conversación y aquellos y aquellas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer por el chat del Zoom entiendo yo, Valentina, si no, corrígeme y yo las voy a estar haciendo. Así que muchas gracias y perdonen el sonido ambiente pero estamos todos en cuarentena. Muchas gracias. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación muchos saludos a todos los que están detrás de la pantalla veo a varios amigos ahí entre medio eso alicienta e intimida más que nada también qué bueno que se haya recordado el Día del Patrimonio porque este año va a ser virtual apenas que sea virtual porque estábamos acostumbrados al mundo análogo a conocer esos espacios como cultos pero fíjense que al día de hoy ya hay más de 1400 actividades inscritas en el Día del Patrimonio de manera digital o sea, hay más que actividades que en un día físico el año pasado había 900 y tantas ya está a punto de duplicarse el número de actividades digitales creo que esto está cambiando muchos paradigmas de cómo estamos viviendo cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante el tamaño del ser humano el tamaño de nuestro cerebro de nuestros dedos de las manos de la forma de mirarnos de cómo hablamos y eso es lo que un poco me han invitado y quiero yo también compartir con ustedes con mucho aprecio que era cómo mirar la ciudad cómo mirar esta ciudad o la ciudad o el urbanismo o la arquitectura desde una hoja en blanco como cuando uno parte un croquis y está y no sabe dónde poner el primer lápiz mirarlo desde los libros desde la lectura nosotros hemos visto que ha subido el índice lector en este tiempo de pandemia tres veces en las bibliotecas públicas digitales es decir el 60% de esos lectores son jóvenes de menos de 25 años que en este minuto están leyendo más entonces la cultura no formal está tomando un rol preponderante bueno en ese contexto y con esa introducción quería hacer una serie la estructura va a ser una yo voy a mostrar unos libros de arquitectura que encontré que son imprescindibles para poder pensar qué va a pasar pasado mañana qué va a pasar cuando todos salgamos a la calle cuando todo vuelva a la normalidad regularidad con seguridad no sé qué nombre va a tener pero qué va a pasar con nuestra nuestro sistema de vida que se va a ver evidentemente modificado producto de este de esto y nosotros como artistas estamos llamados a ser profundamente creativos profundamente soñadores críticos fantasiosos y además propositivos entonces quiero partir eso sí sin un libro sino que con una película que les quiero recomendar que está en Netflix a achicarse es una película que está Downs Southing que es mediante un procedimiento quirúrgico en la película muestran a unas personas unos investigadores que muestran cómo se achican a las personas a 12 centímetros para poder idear una forma de tener menos basura menos contaminación en hacer frente a la sobrepoblación mundial en disminuir los gastos económicos por ejemplo siendo diminuto terminar con el hambre en aprovechar mejor los espacios físicos las casas etcétera 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 entonces van creando comunidades con personas enanas es fascinante la película les voy a hacer un spoiler que es un matrimonio y el matrimonio al final termina uno metiéndose y el otro se retiró y no se quiso someter al procedimiento pero esa foto que sale ahí es muy llamativa porque esos asientos en un bus o sea además en un bus van a caber 12 veces más personas por metro cuadrado es una cosa fascinante como como aumenta la densidad y ver al ser humano también frente a nuevas a nuevas cosas que están pasando y nosotros somos los que estamos en el arte la cultura el patrimonio la arquitectura somos los llamados a dictar esas pautas a dictar esos criterios esos criterios no se dictan desde el punto de vista económico no se dictan desde el punto de vista comercial sanitario está resolviendo la urgencia pero nosotros a pesar de que somos los más pobres del sistema tenemos que ir a decir cuál es lo que viene cómo es esa sociedad que tenemos que construir cuáles son los sueños que vienen parto con un libro que es muy notable que es de ojalá estén tomando nota estos libros los pueden encontrar en buscalibre.com en amazon.com tanto en el sitio inglés como en el español y pueden mandarlos a comprar en tapa blanda y dura o algunos los pueden encontrar también en las frecuentes bibliotecas de la universidad o de cualquier universidad especializada en arquitectura ya si son libros bastante a la mano de manera digital o física si a ustedes les gusta la pregunta que hace Beatriz en este libro que se llama Somos humanos notas desde la arqueología del diseño ella parte como de la pregunta de cuán humanos somos y que una como tan antigua y que ofrece una exploración multifacética de las relaciones humanas y cómo el diseño filosóficamente multidimensional se aproxima a los ornamentos que ocupa el ser humano como las tecnologías de las relaciones sociales o de las relaciones mediáticas que están ocurriendo intervienen en la relación de nuestro cuerpo de nuestro cerebro con el diseño que nos rodea entonces los autores apuntan así a una arqueología de capas puesto en este mundo en que buscan la relación más plástica entre el cerebro y el artefacto ¿cuál es la relación del diseño? un libro fascinante bien profundo y que hace ver como de otra perspectiva cómo funciona nuestro cerebro nuestra digamos nuestra mano frente al diseño otro de los libros que yo quiero recomendarles y son recomendaciones obviamente ahí cada uno escoge lo que más le interesa el de Cities for People de Yanguel este es un libro que me parece que a Pablo le debe gustar mucho que Yanguel es un gran activista del urbanismo táctico precursor de las intervenciones que muchas universidades han tenido y han promovido aquí en Chile y que yo creo que antes de los movimientos sociales antes de la pandemia aquí en Chile se veía como algo incluso en algunos aspectos irrelevante pero hoy en día toman gran intensidad en lo que pasó con el paseo de bandera en donde el distanciamiento físico va a ser relevante la vereda ya no va a poder ser de 1.2 ya la luz va a tener que ser distinta tú vas a tener que tener otra distancia con las personas entonces en los centros intensificados va a haber que no vamos a poder hacer un enanismo pero sí vamos a poder hacer crecer las calles también sacar autos y poder ocupar otros medios como la bicicleta como el urbanismo táctico distintos deportes que mezclen por ejemplo la bicicleta el transporte público el transporte privado la caminata etcétera aquí en este libro evidentemente Yangel se anticipa como como de manera futurista a uno de los aspectos que yo creo que van a ser esenciales en los próximos en los próximos años otro que les quería recomendar que es básico que es Ciudades invisibles de Italo Calvino ya esta es una novela y ensayo sobre Marco Polo describiendo las ciudades que visitó cada ciudad es exuberante y se describe de manera fragmentaria como separada como puesta en distintos casillas pero sin duda que cuando hablamos de ciudades nosotros tenemos que verlas como reflejos como recuerdos pero a veces sin forma a veces son fáciles de recordar o legibles pero en el libro se trata y tal vez nos interpela a nosotros como arquitectos como una desintoxicación perfecta de las conversaciones a veces insoportables dice Italo Calvino sobre la ciudad inteligente y la economía circular es decir no estoy yéndome por una sola línea de una visión de cómo qué va a pasar con las ciudades sino tal vez verla como de una manera fragmentaria como eran las ciudades vernáculas la ilustración que puse es de una ilustradora peruana muy notable que se llama Karina Puente bueno otro de los libros que yo encuentro que es fascinante para poder que lo tomen en la cuarentena hay poco tiempo en la cuarentena en verdad para tomar libros pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo y uno tiene que salir de aquí con nuevas ideas con nuevas reflexiones con fantasía sobre todo con fantasía en las obras de la arquitectura de John Ruskin es un libro patrimonial de lleno o sea este es como la biblia del patrimonio porque aquí Ruskin toma en sus viajes por Venecia sobre todo toma una visión de la arquitectura o de la forma de intervenir las preexistencias de otra manera no de una manera historicista sino que él dice que hay que conocer lo que tienes que hacer para hacerlo es bastante filosófico en el sentido de que él siendo un pintor empieza a observar que la preexistencia es muy importante y él plantea en ese sentido que cuando uno interviene un edificio cuando uno interviene una ciudad un hogar una decoración de interior un objeto de diseño siempre tiene que tener en cuenta la arqueología que tenía es decir cómo era en el pasado cuántas capas tuvo cómo era su información de intervenciones y él observa en ese sentido como una lectura como de un papiro como de un palimpsesto como como una una ciudad que fue enterrada por un volcán y que se fue desenterrando y tenía cinco seis pisos bajo suelo de historia ya Raskin viene de la escuela como británica que era muy ética muy moralista en el sentido de que estas siete lámparas de la arquitectura tenían que ver con normas éticas frente al diseño de la arquitectura uno era el sacrificio la verdad el poder la belleza la arquitectura tiene que ser belleza vida memoria y obediencia para conocer más sobre el patrimonio sobre las intervenciones pero principalmente para establecer criterios ya otro de los libros que también aquí adopté que me parece que puede ser interesante para ustedes y para todos nosotros son las teorías de una nueva agenda de arquitectura como ver la teoría desde la antigüedad antropología a la lectura y esta es una recopilación que hace Kate Nesbitt desde 1965 hasta el año 95 que son colecciones de ensayo y seminario en el campo de la arquitectura y de la teorización de la de esta misma entonces esta antología recoge la disciplina y sobre todo particularmente de la era postmoderna cómo se produjeron distintos puntos de vista divergentes y muy radicales sobre la fabricación sus significados la historia y la ciudad entre los paradigmas que uno puede establecer en el modernismo arquitectónico la fenomenología la semiótica la deconstrucción y también temas políticos por ejemplo el feminismo yo creo que esta antología o este tipo de libro a nosotros nos van a pensar también en salirnos un poco de nuestra de nuestra caja de nuestra de nuestra caja y relacionarnos con nuestras disciplinas con la política por ejemplo con el activismo con los nuevos movimientos sociales con el feminismo con el mundo con todo lo que está rodeando nuestra política social cultural sanitaria ahora todos ya sabemos lo que significa un virus todos ya sabemos cómo deberían tomarse ciertas decisiones tenemos ya un cierto criterio o sea conocimientos que antes ni por si acaso habíamos pensado hoy en día están a la vista de lo que nosotros podemos entender como antropología ¿ya? bueno esta serie de discursos son muy muy interesantes habla Aldo Rossi Peter Eisenman Kenneth Frampton es muy interesante es bastante denso profundo pero yo creo que es muy interesante está el libro Soft City que también es bastante conocido porque esta es una edición que hizo Jan Gell de un libro de David Sim ¿ya? en que aborda la facilidad de la ciudad a veces nosotros complejizamos nuestras soluciones y no vemos como por ejemplo el caso del urbanismo táctico que soluciona de manera fácil problemas complejos y esa capacidad de síntesis que hay frente a solucionar problemas difíciles es un arte mayúsculo es decir ¿cómo pasamos de una realidad actual en que la mayoría por ejemplo de las reuniones o usos separados o largos viajes pasan a tener una ocupación única que drenan gastan malgastan recursos humanos medioambientales y comunitarios ¿cómo cambia ese enfoque con una ciudad soft con una ciudad más fácil con una ciudad más simple yo creo que ahí también hay una forma de preguntarse en mi experiencia como en el servicio público la cantidad de arriendos que tienen las oficinas públicas es gigante y ahora yo me acuerdo que el 9 de marzo nos fuimos un viernes y el lunes ya no había que ir a trabajar y hoy en día funciona perfectamente el teletrabajo había un montón de digamos de paradigma contra eso pero ¿por qué no pensar en dejar arriendos ¿por qué no pensar en que se pueden turnar? ¿por qué cambiar no cambiar las oficinas como oficinas co-work y que uno vaya y vaya digamos teniendo más participación en su casa cocinando haciendo labores domésticas no sé a mí este libro me hace pensar mucho que a veces la solución más simple la respuesta más simple frente a preguntas muy complejas el elogio de las sombras que es un libro bastante conocido de Tanizaki que sobre todo habla sobre la luz pero para descubrir la luz es importante conocer la oscuridad conocer la noche conocer la sombra no con una connotación negativa sino que como parte de la belleza nosotros en occidente estamos acostumbrados al exceso de luz al exceso de digamos de una libertad de limpieza o de higiene y del higienismo que es producto del siglo XIX sobre todo y que nos llevó a tener baños blancos piezas blancas edificios muy limpios y y esta cultura ambiental que nos presenta Tanizaki es bien atractiva en el sentido de que de que lleva eso a su mínima expresión y a buscar la luz como como algo un poco más mínimo la imagen de la ciudad de Kevin Lynch Kevin Lynch es famoso por su por sus estudios por sus diagramas sus partidos generales sus maquetas en torno a cómo se ve la ciudad yo creo que lo importante de este libro de Lynch de la imagen de la ciudad es que los hallazgos de la ciudad tienen elementos que tienen que ver con el medio ambiente aquí estoy vinculando varias cosas porque uno cuando piensa que habla de patrimonio es solo levantar un edificio histórico y hoy en día cuando salgamos de nuestras casas de nuestro confinamiento sin pensar en la vacuna vamos a tener que pensar en cuál es el patrimonio del siglo 22 cuál es ese patrimonio virtual como les decía ya casi hay el doble de actividades del día del patrimonio de manera virtual que las que hubo el año pasado de manera ¿cómo va a cambiar eso las huellas el tránsito los nodos los hitos en la ciudad la conglomeración el distrito la comuna etcétera yo creo que son parte de las reflexiones que nosotros deberíamos estar haciendo también otro de los libros que yo creo interesante tener a la vista la ciudad del mañana networks hackers el futuro de la vida urbana este es de unos arquitectos no son de arquitectos son investigadores del MIT del del lab sensible del MIT que ellos van a la vanguardia del diseño urbano y diseñan escenarios futuros para dirigir el progreso aquí se plantean en una suerte de qué hacer qué se puede hacer para que las ciudades funcionen mejor desde ahí está por ejemplo el monitoreo de datos saber las aplicaciones el Waze el Uber la importancia que acaba de tomar Cornershop el Waze la entrega de información de paquetes entre una casa y otra sin necesidad que alguien vaya a dejarlo un ser humano sino que alguien que esté ya en la red conectado con una de las apps lo importante es pensar aquí en cómo mejorar la dinámica urbana y cómo utilizar esos recursos que tienen que ver a veces con la información para facilitar esa ciudad del mañana otro de los libros importantes que quise presentar aquí era el de la estructura de lo ordinario de John Habra quien es un holandés este arquitecto sobre todo tiene un manifiesto en este libro bueno yo después les puedo compartir los textos que están más largos voy a tratar de sintetizar eso como lo ordinario el plante que nos como diseño me refiero a los que somos patrimoniales arquitectos diseñadores urbanistas todos los que estamos participando y los que estamos reflexionando en torno a esta página en blanco tendemos a construir escenarios extraordinarios cada vez nos estamos alejando más del origen prístino o vernáculo de nuestras ciudades de nuestro paisaje de nuestro entorno por tanto cada vez nos estamos volviendo más extraordinarios entonces ellos plantean que esa transformación es súper importante de mejorar y que ahí está la innovación cómo encontrar los elementos de la estructura ordinaria tanto de la habitación como del hogar como del edificio como del block y de la ciudad que señalan el orden ordinario y no alejarnos cada vez más y ponernos tan extraordinarios para la forma el lugar y el entendimiento del emplazamiento esto es un libro muy interesante porque no apunta a una solución vernácula por ejemplo de nuestras ciudades de nuestra arquitectura sino que de acercarnos a la coherencia de la arquitectura arquitectura y política de María Montaner bueno este es un libro interesante hace una historia de todos los ensayos y muchos alternativos de la historia social que tiene la arquitectura con el mundo político eso no hay que no hay que olvidar yo creo que hoy en día es muy importante que los profesionales me imagino que la mayoría de los que están conectados son arquitectos o trabajan en el área de las humanidades y tener en cuenta algunas cosas como la vida comunitaria la participación comunitaria la igualdad de género la sostenibilidad entonces hacer un recorrido por la historia política es muy importante yo siempre pongo el ejemplo que en el ministerio de obras públicas a propósito de lo que decía Pablo nunca dirigí había un ministro de obras públicas arquitecto y asimismo en el ministerio de vivienda creo que por ahí estaba la Sonia conectada a Sonia a Yolme han habido también pocos arquitectos como ministro o ministra que importante es que la humanidad también encabecen los desarrollos políticos Colin Rowey escribe sobre la ciudad como las grandes visiones urbanas pueden ser una teoría e investigación convincente pero ¿con qué frecuencia tienen éxito en la práctica? este artículo ofrece una visión matizada del urbanismo una que es tan heterogénea y diversa como las propias sociedades urbanas ahí puse una foto de la película de origen como también pensar cómo nosotros construimos reconstruimos y nos planteamos en este mundo a propósito del día del patrimonio virtual cómo nos planteamos en este mundo para conocer lo que ya tenemos para proyectar el futuro o lo nuevo o lo ordinario dentro de lo extraordinario complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi es pulso indible expresa los términos con términos muy convincentes originales la rebelión postmoderna contra el purismo del modernismo yo creo que una de las cosas que van a pasar después de de esta de esta pandemia no no el próximo mes no en octubre no en septiembre sino que en varios años más es que las nuevas generaciones van a encontrar una forma de relacionarse muy distinta entonces la escala y por eso partí con esta película que les recomendaba Netflix la escala de la ciudad va a cambiar radicalmente la forma de transporte yo creo que no solamente por el distanciamiento físico sino que va a buscar que nosotros nos conectemos de otra manera con tal vez esa visión que tenía el siglo XX que era tan polarizada como el postmodernismo como sale en esta foto así como iba para un lado muy simbólico y el modernismo que iba a un lugar mucho más abstracto yo creo que el siglo el siglo que estamos nosotros aquí presente busca otras soluciones bueno vuelvo un poco a lo de Kevin Lynch en la ciudad el sentido de la ciudad el sentido del diseño también desde una experiencia de la sensibilidad me quiero quedar con un texto o sea con una palabra que puse en el texto que está acá que se las vamos a compartir después no sé ahí se las mandaré por medio de la universidad el libro concluye con ensayo escrito a finales de la carrera de Lynch piezas de fantasía que describen utopías de las ciudades y ofrecen libertades de diseño y escenarios que tienen que advertir de horribles cacotopías es una palabra que yo creo que nadie la ha escuchado no lo había y esta palabra cacotopía significa cuando un gobierno o cuando una autoridad política una es una es una palabra griega no es usada frecuentemente toma malas decisiones hoy en día no hoy pero en el futuro podemos estar frente a decisiones muy negativas si nosotros no salimos a como yo dije en la instrucción a poner la fantasía la creatividad en torno a estas nuevas ciudades en torno a las soluciones medioambientales en torno a la basura en torno al nuevo patrimonio y a las teorías del diseño ambiental que tenemos para que no nos ocurran las cacotopías me quedan me quedan un poco un par de libros más y con eso yo creo que ya podríamos ir cerrando que son las conversaciones con estudiantes de Luicán que es un texto bastante inspirador y que es muy interesante como el comentario que sale adentro de un estudiante antes que los estudiantes empiecen yo creo que a todos los que hacemos clase nos pasa eso antes que los estudiantes empiecen a preguntar que es la parte que más me gusta el libro empieza con una pregunta ¿cómo es la sombra de la luz blanca? y dice ¿sabes? si pudiera pensar a qué dedicarme distinto de la arquitectura escribiría un nuevo cuento de hadas porque del cuento de hadas surgieron los aviones locomotoras y esos maravillosos instrumentos nuevamente todo surgió del maravillamiento aquí esto Pablo lo voy a pasar un poco más rápido yo creo que ya voy a ir cerrando esta parte de la presentación y poder conversar el futuro de la arquitectura de Frank Lloyd Wright que apunta a la arquitectura orgánica el pensamiento de la arquitectura de Peter Zumthor que también va a un pensamiento sensitivo ¿ya? y este libro es muy bueno se llama Los ojos de la piel de Palazma él es un espiritualista un activista espiritual hindú muy interesante porque este libro hace una lectura rápida encantadora inspiradora y esencial a medida que continuamos con la asíntota esta es otra palabra que me encantó ponerla porque significa la línea recta asíntota la línea recta que prolongada indefinidamente se acerca de continuo a una curva pero sin llegar nunca a encontrarla y consiste en la práctica que completamente digital toca o a veces no toca la arquitectura y Palazma alienta así a los arquitectos a los estudiantes a los que queremos aprender cada día a ver el mundo que nos rodea no solamente con la vista sino que también con el tacto el sonido el sonido y el olor la arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros mismos y el mundo y la meditación toma así forma a través de los sentidos esa es mi presentación Pablo muchas gracias muchas gracias Carlos realmente emocionante este paseo o este viaje que nos diste por tus referencias bibliográficas veo que se asoma también los hechos de la arquitectura allá abajo no sé cuántos más quedaban de Fernando Pérez y Alejandro Lavena y Pepe Quintanilla no es este y el de Aldo Rossi ah ya y la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y la verdad es que claro este ha sido un viaje por 20 textos y una película una película y media porque estaba la de Nolan también verdad y la verdad es que me emociona porque esto es una sorpresa no 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 nos habías avisado que íbamos a partir esta conversación en base a los libros y y qué bonito Carlos la forma en que tú planteas que para pensar el futuro hay que volver a a revisar los textos seminales o los textos fundamentales de la arquitectura si bien cada uno interpreta y tiene los suyos favoritos la diversidad de textos que tú citas que van desde manuales hasta textos más bien antologías de ensayos críticos de política de novela como la de Cardino es muy rica es muy amplia de hecho me llama la atención porque justo uno de los libros que tú citas lo tenía yo acá al lado mío por casualidad nomás ciudad es para las personas de jungle y da cuenta y da cuenta de la de la multiplicidad de 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 variables en las cuales tu trabajo se se tiene que centrar que que tiene que ver con con gestión pública pero al mismo tiempo también gestión del patrimonio velar por preservar ciertos valores históricos y lo que más me llama la atención pensar el futuro desde atrás es como 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 decía Alejandro Ravena en un momento que antes de ponernos en palabras más fáciles antes de poner la pelota en el centro del área y chotear el penal hay que poner la pelota y dar dos pasos atrás y ver hacia dónde uno va a a tirar o patear el el penal digamos o sea no tenemos que precipitarnos en los momentos cruciales no tenemos que que acelerarnos sino que tenemos que dar dos pasos atrás para tener la suficiente perspectiva y poder entrar con con respuestas más adecuadas no sé Carlos si puedes dejar de compartir la pantalla de manera de que estemos nosotros digamos más visibles para la audiencia y bueno partir preguntándote Carlos por qué ¿por qué es importante el patrimonio cuando estamos pensando en el futuro de las ciudades y nuestros estilos de vida post-COVID? sé que es una una pregunta malvada pero pero por qué es tan importante el patrimonio como decía Fernando Pérez que si el patrimonio no es urgente no es patrimonio ¿cómo lo ves tú? ¿cómo se ve afectada tu cartera en el ministerio tu dirección cuando la atención respecto a los recursos obviamente lo primero que dice es que el patrimonio no es urgente? Tal vez la pregunta yo la contestaría también con un libro Pablo que no lo puse que estaría en el siglo XX de Julio Verne y que y que Julio Verne no es un libro que se publicó en esa época es reciente de él pero no se publicó en esa época de Julio Verne en 1860 y que él decía que 100 años después en 1960 iban a haber trenes subterráneos computadores personales calculadora digitalización de los bancos de la banca del comercio contactos por medios de pantalla pero o sea describe hoy en 1860 cuando todavía el tren era algo inaudito pero el libro es en torno al hermano como la oveja negra de una familia muy rica y y esta oveja negra no le gustaba nada de eso nada 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 de la tecnología entonces llegó y el único trabajo que pudo encontrar y que le encontraron en el banco que era de su papá era escribir las cuentas en un libro con una pluma era el único trabajo manual el único trabajo humanista y manual entonces tiene que hacerlo con una pluma y escribirlo con letra caligráfica y bueno y el libro cuenta eso yo creo que que es lo importante del patrimonio la herramienta virtual o física me parece que es solamente una comparsa a la música en el fondo el patrimonio es en sí mismo la identidad el alma del pueblo de la sociedad creo que la herramienta digital que en nuestro en mi administración nuestra administración perdón en nuestra administración hemos podido impulsar con mucha fuerza es que es que las herramientas digitales llegan a personas que no frecuentemente pueden llegar a estos lugares o los ven muy lejos los ven como como que es de personas como muy muy intelectuales y yo no soy suficiente para eso sino que al contrario o sea la palabra patrimonio asusta a veces tanto que que la herramienta digital la está abriendo está como y eso y eso es muy llamativo eso es muy llamativo Carlos de lo que ha pasado durante las primeras semanas de confinamiento a nivel global y es como se abrieron muchos repositorios digitales de de museos de de bibliotecas de tal como comentabas tú al inicio de la conversación como ha aumentado el número de visitas a la biblioteca digital de del ministerio cómo se va a celebrar el día del patrimonio que que es una fiesta nacional o internacional que 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 en los últimos años ha movilizado a miles de personas a visitar presencialmente las principales obras edificios espacios públicos y que ahora va a tener también un formato digital que que interesante eso de de que en cierta medida lo lo el intangible de de las tecnologías digitales está acercando a la gente al patrimonio a partir de una experiencia fenomenológica así que nos vamos hacia los textos que tú hablabas verdad distinta que tiene sus limitantes desde el punto de vista de la percepción porque nunca va a reemplazar la la experiencia sensorial de de vivir esos espacios de escucharlos de olerlos de de del eco de 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 la temperatura pero pero por otro lado los lo 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 acerca y los hace disponibles de otra manera y y y y y y es notable porque no nos cuentas un poco cómo están preparando ustedes el día del patrimonio en este fin de semana y también una invitación a los auditores aprovecho recordarle los a los auditores que que las las preguntas las pueden hacer por el chat de del zoom y del youtube y las vamos a ir conduciendo y las vamos a ir comunicando a carlos así que cuéntame cómo están preparando el día el patrimonio carlos y y cómo se puede participar en esta nueva fenomenología del confinamiento yo creo que ahí esa pregunta paul es muy buena hay tres hay tres sitios sitios web que a mí me gustaría como recomendar uno el el día que o sea el el la página web día del patrimonio punto go punto cl donde están todas las actividades y no sólo uno como visitante sino que uno como como que inscribe actividades también uno puede organizar alguna con con los que quieran hacer un club de lectura hasta mostrar un edificio mostrar objetos patrimoniales ya entonces en esa página patrimonio día del patrimonio punto go punto cl está están todas las actividades como les decía hasta el día de hoy hay mil cuatrocientas dos actividades el año pasado habían novecientas treinta eso es muy notable eso quiere decir que seguramente vamos a a lograr un gran número de visitas digitales lo otro novedoso es en la página de de la virtualización de museos nosotros en el último año hemos virtualizado todos los museos de la red del servicio del patrimonio el servicio del patrimonio tiene veinticuatro museos regionales ya más los tres museos nacionales y y de la red de museos en subimos siete completamente virtualizados uno se pone un lente con el celular bajo una aplicación y ve o también directamente en la pantalla y puede recorrer con con interactividad los museos desde el museo de Niebla el de la Mistral el de Vicuña el de Vicuña Maquena el de Limarí y pegarse un salto a Valparaíso a ver el museo Valparaíso ese es patrimoniovirtual punto go punto cl precioso y el y el tercero Pablo era la invitación a participar en la encuesta online que está abierta hasta el día viernes de la ley de patrimonio cultural la ley de patrimonio es una ley muy necesaria muy urgente que se está impulsando con gran trabajo disciplina rigor con harta participación y hay una encuesta online que ustedes entran al sitio del Ministerio de la Escultura y está el link a participar en la encuesta es muy intuitivo porque pone la normativa actual de patrimonio y después está la propuesta nueva entonces uno puede aceptar en algún grado incluso y después una observación y la invitación es a todos porque no está solamente hecha para los magísteros los doctorados en patrimonio sino que para todas las personas que nos gusta la cultura que queremos aportar a que sea un grano de arena en esto así que la encuesta online está disponible para todos Oye Carlos y además que es un proyecto de ley que ha sido muy tensionado digamos políticamente en su discusión hay verdad distintas posiciones y en ese sentido inevitablemente un ideario un ideal de ciudad de sociedad de estilos de vida también es político tú ya lo comentabas antes cuando citabas el texto de esta compilación de textos de Kate Nesbitt teorizando una agenda sobre la arquitectura y hay unas preguntas del público que claramente apuntan digamos a cómo esta crisis global va a replantear algunos modelos de desarrollo yo yo veía que la ciudad del siglo XXI comenzaba a perfilarse muy distinta a la del siglo XX ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI es una cosa impresionante básicamente por cuatro fuerzas que estaban convergiendo ¿verdad? por un lado la conciencia de la crisis climática y la necesidad de de atacarla a través de las ciudades porque finalmente son las que consumen el 80% en la energía que se produce y se generan el 75% de las emisiones de gas de efecto invernadero por lo tanto las ciudades si adhieren a la eficiencia energética hídrica inmediatamente ¿verdad? van a ser parte de la lucha contra el cambio climático la segunda dinámica eran las demandas globales por justicia social a partir de de la toma de conciencia de las clases medias emergentes de sus derechos del distanciamiento de las elites y la necesidad de romper las dinámicas de inequidad que están muy presentes en las ciudades ¿verdad? como fuentes de oportunidades y que esas oportunidades no están accesibles para todos por igual la tercera fuerza era la transformación tecnológica y digital y cómo las nuevas tecnologías comenzaban a generar un nuevo paradigma de una ciudad compartida donde ya tú compartías no solamente los vehículos en el transporte público sino que también los vehículos privados los espacios de trabajo los espacios de vivienda y cómo eso podía acercar digamos a las personas a oportunidades y a una a una especie de comunitarianismo 2.0 y la cuarta fuerza que yo veía también con mucho optimismo era el de la ciudad para las personas un poco parafraseando a aquel donde ya esta idea funcionalista de la ciudad hacia el óptimo económico empezaba a ser reemplazada por una ciudad humanizada una ciudad donde se recuperaban los espacios públicos para las personas para lo común para lo comunitario y claramente el coronavirus ataca y destruye y pone en jaque esas cuatro dinámicas y hay una pregunta aquí de de Diego Riquelme que la voy a sumar también a otra de Álvaro Contreras que dice en este ejercicio de repensar nuestras ciudades su geografía urbana y su patrimonio ¿qué aspectos de nuestro sistema de producción y reproducción entre paréntesis capitalista se pueden mejorar a fin de resguardar el patrimonio? Y Álvaro Contreras pregunta ¿cómo se ve y qué transformará la manera de hacer ciudad post-pandemia y cuánto se demorará o cuánto será moda? No sé si en tu reflexión cuando estabas seleccionando estos textos cuando tú citas a Ratti con su libro La ciudad de mañana ¿cómo ves tú esta ciudad post-pandemia o la ciudad del siglo XXI si es que queremos instalarla ya con fuerza llegando estando próximos al 2025? Tal vez pueda contestarla con dos ámbitos uno es como el espiritual el monasterio benedictino por poner la analogía es un claustro en el fondo de una ciudad y en esa ciudad la gente reza trabaja mantiene una distancia física apropiada hay unas normas que norman el comportamiento muy estrictas pero a la vez permiten cierta flexibilidad o la debilidad de las personas a la vez la belleza es como uno de los valores más importantes y por eso se preocupa de la arquitectura tiene biblioteca refectorio o sea no se llama comedor se llama refectorio es donde tú la refección es donde tú te recuperas hay un trabajo con lo simple que es como el trabajo de la tierra como con lo intelectual que son los idiomas los libros y en el fondo yo creo que el planteamiento de esta disyuntiva social económica o capitalista está destinada a pensar como en el primer libro que pusimos como cuán humanos somos como que ahora no hemos visto que somos súper humanos que nos cuesta trabajar que nos cuesta estar en la casa que nos cuesta estar con con la esposa el esposo con la pareja el amigo lo que sea escucha que nos cuesta ser humanos entonces es como volver al ordinario yo creo que no sé si haya ahí una moda pero si va a ser como volver a lo más simple de lo que nosotros y nuestra creatividad y nuestra mente nuestra razón y nuestra iluminación pueden tener ahora desde el punto de vista patrimonial el desafío es como es súper interesante porque nosotros nos estamos preguntando cómo llegar a más personas pero no como no por solamente la cantidad sino que en ese en ese en ese alcance está también el alma o sea yo creo que la forma en que las personas se expresaron positivamente desde lo social ahora en octubre y no con con lo que vimos de destrucción del patrimonio sino que la necesidad de las personas de canalizarse encuentran una respuesta en el patrimonio cultural son parte de la crisis mental que también tenemos tenemos como sociedad yo creo que por ahí están los grandes como paradigmas o las respuestas que uno puede tener frente a cómo se va a conducir digamos ese cambio y es notable porque hasta ahora de todas las discusiones que se han dado en el mundo digamos de los urbanistas de los arquitectos el único punto de consenso respecto a a la ciudad post-covid es reforzar la idea del barrio de la colmena de lo que la alcaldesa de París habla de la ciudad de 15 minutos de hecho yo soy consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y uno de los puntos de la agenda social del consejo es precisamente comentar la idea de barrios más diversos donde eventualmente uno pueda vivir estudiar trabajar y abastecerse y acceder a los principales servicios y bienes públicos en una distancia no mayor de 15 minutos ya sea en transporte público ciclo pie o caminata ¿por qué? porque claramente eso genera comunidades más resilientes fortalece la cohesión social el mix social y es interesante que es volver a lo simple esto no es ningún invento esto lo vienen diciendo Colin Rowe y Fred Kutter y los urbanistas desde hace mucho tiempo ¿verdad? que es volver a la ciudad tradicional a la vida de barrio y vaya que nos va a costar reconstruir deconstruir las grandes infraestructuras los modelos de desarrollo los usos de suelo para ello y además hacernos cargo también de la cantidad de metros cuadrados de oficinas y comercio etcétera que va a haber que reconvertir sin duda son desafíos enormes pero qué bonito que volvemos a rescatar valores de la ciudad humana de la ciudad tradicional y de lo simple como dices tú de lo cotidiano del día a día hay otra pregunta también de Oscar Segura a propósito de lo que tú hablabas del vandalismo que se generó al margen del estallido social yo prefiero separar digamos porque una cosa es la marcha el 25 de octubre las legítimas demandas sociales y otro es la violencia que se genera en el margen tanto la violencia de grupos radicales antisistémicos y también de agentes del Estado y Oscar Segura pregunta se menciona que el patrimonio tiene que ver con el alma de la nación ¿cómo reaccionar entonces ante la destrucción deliberada de por ejemplo estatuas? ¿será que acaso esta alma va mutando y parte del patrimonio ya no cabe dentro de las nuevas identidades emergentes en el territorio nacional? Me imagino que es una pregunta que tú te has hecho porque hemos tenido aquellos que tenemos acceso a los foros de discusión columnas de opinión etcétera que profundizaren por ejemplo si es patrimonio o no los murales en el GAM o si es patrimonio o no parte de las expresiones artísticas que se han dado también dentro del estallido y por otro lado cómo se mantiene o cómo se continúa poniendo en valor arte edilicio y esculturas tradicionales que conmemoran eventos personajes etcétera ¿cómo lo ves tú para responderle digamos a don Oscar Segura? Aquí como arquitecto y persona no como autoridad por favor no yo tengo ahí no mira evidentemente hay una hubo recientemente la destrucción de muchos monumentos nosotros catastramos más de mil monumentos públicos que fueron con algún grado de intervención severa dañado roto no sé así mismo como grandes edificios como el Bellas Artes la Biblioteca Nacional o otros públicos o otros que se incendiaron como el Museo Violeta Parra o sea pérdidas bastante uno dice esto trasciende incluso a veces lo político o sea el Museo de Violeta Parra o sea la Violeta es del pueblo que fue incendiado yo creo que aquí había un incendio social y que explotó pero desde el punto de vista patrimonial uno tiene que pensarlo como desde la diversidad yo creo que lo que nosotros más sabemos en este minuto es sobre la diversidad la inclusión y la multidimensión que tiene nuestra sociedad y yo creo que si para poner un ejemplo bruto si si se votó digamos la escultura de Cornelio Saavedra en una plaza en Temuco ¿por qué no poner en esa misma plaza a Cornelio Saavedra y también poner la escultura mapuche un ahí mismo ¿por qué no pueden en una plaza convivir las dos las tres las cuatro las cinco visiones? Yo creo que el resto como constitucionales es como la base para poder entablar una norma pacífica yo creo que es la base de todos estos textos reflexivos que hemos tenido yo creo que esa es la principal que yo pienso frente a lo a lo que pasó con los monumentos definitivamente después de un tiempo en que ahora se enfría y hemos visto que nuestra ciudad cuesta muchísimo el daño el daño que pasó a mí me tocó estar en la calle durante las manifestaciones la reconstrucción los incendios yo soy director del museo Violeta Parra y estuve en la mitad del incendio vi las llamas sacamos menos mal unos días antes los cuadros las artilleras de Violeta digamos sabiendo que podía pasar entonces para uno el símbolo lo que significa ese símbolo no es la causa y yo creo que lo que tiene que venir adelante es saber convivir en el espacio público de una manera como un poco nos está diciendo la pandemia o sea como con respeto con inclusividad con multidiversidad y qué difícil Carlos volver a recuperar la confianza en el espacio público en la esfera de lo público en la ciudad como como plataforma de de la vida en común cuando por un lado hay espacios públicos que se han cargado significado y se han convertido y se han tensionado a partir del estallido social como el caso del sector baquedano y por otro lado cuando también la amenaza de la pandemia nos exige mantener distancia física no social y ahí está también fuertemente tensionado el debate respecto a la ciudad post-covid porque tal como dice Richard Florida de la Universidad de Toronto por un lado vas a tener fuerzas centrípetas que van a hacer que las ciudades se extiendan que la gente que puede elegir cómo vivir va a dejar los departamentos para no volver a vivir una cuarentena encerrado y van a tratar de irse a casas en la periferia donde tienen un espacio privado más cómodo más acorde para llevar futuras cuarentenas y que por otro lado el terror al transporte público va a hacer que se vuelva a entronizar al automóvil privado digamos a los vehículos particulares y eso genera unas presiones de expansión urbana que van a fortalecer mucho a las periferias a las localidades intermedias y por el triunfo del teletrabajo también a las ciudades intermedias y eso puede ser una pésima noticia para todos aquellos que velábamos por una ciudad más compacta más integral porque exacerba digamos el paradigma de la ciudad en extensión y Marcial Echelica en una entrevista reciente así lo planteaba pero por otro lado también existen fuerzas centrípetas las cuales apuntan a que muchas personas que viven en las periferias pero que sus oportunidades de trabajo están en las zonas centrales en la medida en que se generen oportunidades de vivienda de bajo costo en zonas centrales como el proyecto de integración urbana que está en discusión en el parlamento eventualmente podrían volver a los centros urbanos para evitar usar el transporte público masivo en largas distancias y tiempos y así contagiarse y así también digamos hay ciertas funciones comando las funciones gubernamentales las industrias creativas necesitan el contacto físico la investigación y el desarrollo o sea algo que el coronavirus ha potenciado es la importancia de las ciencias en la toma de decisiones y por lo tanto los laboratorios ahora tú no puedes llevarte el laboratorio a la casa tienes que juntarte con los otros científicos por lo tanto van a haber fuerzas centrífugas pero también centrípetas y aquí hay dos preguntas que quiero juntar respecto a este tema del espacio público en estas dos tensiones una de Geli Peseledón que aprovecho de saludarlo y agradecerle la presencia somos directores del Consejo de Políticas de Infraestructura junto CPI con él dice días atrás el arquitecto Gonzalo Mardones señaló en una entrevista que las ciudades chilenas están muy lejos de aquellas que anhelamos sostiene que la peatonalización sería una evolución natural post-COVID ¿qué te parece esa propuesta de Gonzalo Mardones? y otra pregunta también en la misma línea de Macarena Gendelhofer que la hizo por YouTube el canal de YouTube ¿cómo crees tú que se podría llegar a priorizar los espacios peatonales y de esparcimiento que es a lo que apunta esta nueva forma de hacer ciudad versus la gran demanda de transporte privado que vendría con la expansión urbana y el terror al transporte masivo? o sea ¿cómo es el nuevo rol del espacio público en este patrimonio urbano post-COVID? yo creo que un poco lo que tú lo dijiste muy bien Pablo yo creo que va a haber una como una mezcla así como unos matices vamos a empezar por aquí por allá gente que va a querer estar más el teletrabajo evidentemente por ejemplo la gente que vive en Chicureo o en Maipú puede facilitarle muchos aspectos de su traslado extensos pero también hay que fomentar la integración social yo creo que hoy en día todos echamos de menos los vínculos con las personas que vivimos cotidianamente solucionando los temas digamos que tienen una casa un edificio desde el conserje o sea por ejemplo no puede ser que el conserje de un edificio viva a dobras de ese edificio porque no vive ahí mismo esa es una de las gracias digamos que tenía esa estructura como modernista y purista y que tal vez el posmodernismo tal vez en ese sentido como que separó un poco no sé yo creo que la penalización como dice el arquitecto Gonzalo Mardone es el primer paso o sea el caso de Bandera yo creo que si bien tuvo como tuvo un alto impacto porque en el fondo se vio que la utilización en esa parte del transporte público era menor a la que iba a ocupar el peatón y eso tuvo un impulso como muy grande en el comercio local o sea en Bandera nosotros medimos y en un año el superávit de ventas el rápido de los locales pequeños fue de un 40% o sea el Banco Santander no tuvo un gran impacto ni replay sino que el comercio local 40% superávit ellos venían con un déficit de 4 años producto del cierre de esa calle y que a veces en los proyectos de infraestructura a veces no los consideramos pero cuando se hizo el paseo de bandera el rápido abría hasta el domingo no hubo más alto y hay un tema también de la valoración de la valoración que le hizo la ciudadanía y la valoración y reconocimiento que hizo la ciudadanía de hecho a los pocos meses que se abrió se convirtió en uno de los lugares con más hashtags en Instagram en Santiago digamos la gente iba a sacarse fotos al paseo bandera y era un paseo familiar era un lugar de celebrar por así decirlo la vida cívica y qué falta que hacen esos espacios ahora más encima cuando no sabemos cómo y cuándo vamos a poder volver a estar juntos oye Carlos hemos hablado mucho de los espacios a mí me pasa una quería decirte una cosa sí no que a propósito de la pregunta que hace Felipe Seleón yo creo que lo importante es que hoy en día todas las materias de desarrollo económico o constructivo van a apuntar a un pensamiento como más humano o sea la cocina va a ser distinta el living va a ser distinto la calle tiene que ser distinta el diseño del auto va a ser distinto no sé aquí yo creo como que me gustaría que la gente quede como con una imagen de mañana en una hoja en blanco rayar ideas nuevas frente a lo que va a venir y en esa línea es bonito lo que plantea lamentablemente no tengo la persona porque llegó por el chat del youtube pero una pregunta que ya nos hemos concentrado mucho en las ciudades en esta hoja en blanco pero cuando volvamos a ocupar las ciudades hace pregunta este auditor auditora y tendremos que aplicar replantear nuestros modos de habitar el convivir sumado al distanciamiento físico ¿qué rol jugará el mundo rural atendiendo a que también hay un patrimonio rural que es parte digamos un componente potentísimo de nuestra historia material como país como cultura que ahí tiene que ver con el valle central con las fricciones que se están produciendo con los cultivos masivos el tema del agua etcétera ¿qué rol jugará el mundo rural en este mundo post-covid donde eventualmente vamos a ser más dispersos gracias a las tecnologías pero al mismo tiempo vamos a requerir lugares de encuentro Carlos te perdí parece ahí sí ahí sí ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? sí sí yo creo que la estructura rural Pablo tuvo la revolución industrial digamos rompió un poco el paradigma de la ruralidad uno de los textos que les comenté ahí era sobre la visión del ordinario como yo creo que lo que más apunta en la estructura como rural es que tú en una casa patronal a mí me ha tocado restaurar ese tipo de casas el dueño conoce desde chico al inquilino y los hijos y crecen juntos la escuela en el mismo lugar hay una integración social pero lo que uno más puede rescatar de ese tipo de estructuras es lo que hemos venido hablando como que la antropología de la ciudad o la antropología de la no ciudad yo creo que eso es lo que hay que un poco mirar en la ruralidad cuántas personas han vivido el confinamiento en sus casas en el buen sentido los que se fueron con el sino que los que han vivido en el campo que estaban embarazadas y dijeron oye ¿puedo trabajar desde otra ciudad? sí ¿puedo trabajar desde Frutillar? ¿puedo trabajar desde Chillán? ¿desde otro lado? parece que sí parece que puedo ir dos días a la semana a la ciudad y ahí hay una dimensión que puede ser muy atractiva para como lo que hablábamos de la película como del enanismo o sea lo rural invita primero a tener otro tipo de tiempo a dedicarse a la casa a ser más eficiente yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que ha sacado la pandemia como ponernos más eficientes con el tiempo lograr objetivos como tal vez a veces más personales yo creo que como por ahí va esa visión como del campo de lo rural que lo vernáculo lo define muy bien con el conocimiento del oficio porque tiene que ver con lo material y también con la naturaleza oye Carlos y ya para ir cerrando respecto a nuestra audiencia una reflexión tú estás en un cargo público representando a un gobierno que está lidiando con una crisis sanitaria social y una crisis económica también que ya está desatada y es inevitable y me imagino que ustedes están bajo mucha presión sobre todo desde el punto de vista de redestinar fondos presupuestarios a temas más urgentes como la reactivación económica la salud etcétera y hemos visto como una cosa muy paradojal es que al mismo tiempo una de las comunidades más afectadas como comentábamos al comienzo son los creadores los artistas y que al mismo tiempo el arte ha tenido mucha demanda y ha habido mucho consumo me carga la palabra pero mucho consumo a través de plataformas digitales del arte los museos etcétera y hubo ciertas polémicas por una campaña de apoyo a los artistas con fondos del Ministerio de la Cultura me imagino que hay mucha presión también respecto a esta glosa presupuestaria permanente en el presupuesto de la Nación para recuperación patrimonial y puesta en valor y son esos sacrificios tremendos que a veces tenemos que hacer por el bien de la Nación y del país y su bienestar pero finalmente ¿cómo podemos apoyar a que se siga creando a que se siga cuidando a que se siga poniendo en valor la belleza nuestro patrimonio y la creación artística en momentos de crisis donde va a haber que hacer estos grandes sacrificios ¿cómo lo ves tú? ¿cómo le das ánimo a tu equipo? ¿cómo enfrentas tú a las comunidades que estaban esperando el financiamiento para la recuperación de su capilla o de su plaza y que de repente se les dice mira lamentablemente vamos a tener que reestinar los fondos ¿cómo podemos alentarnos a que pese a las restricciones vamos a requerir reconstruir desde esos fundamentos que son precisamente el amor por la belleza por nuestras raíces y por nuestra cultura? nosotros hay tres áreas más particularmente del servicio del patrimonio que tienen que nosotros hemos detectado que tienen más problemáticas uno son las comunidades de patrimonio inmaterial que serían los artesanos o las comunidades que venden artículos de artesanía y que muchas veces tienen un tipo de contrato de trabajo muy artesanal quinchamalí estoy pensando a los artesanos de Rivera el otro es las comunidades de pueblos originarios que nosotros también trabajamos con ellos no sé cuando hacemos restituciones de cestería yagán de un museo al sur ellos allá toman el punto y diseñan nueva cestería y la venden a precio muy conveniente y pueden o sea se produce una economía circular muy positiva esas comunidades son las que están en este minuto con más aprehensiones y lo otro son los museos privados los museos privados a veces viven más no tanto del corte de entrada sino que de subvenciones estatales que son las primeras que se van cayendo producto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo o sea un país no se va a endeudar por mantener vivo un museo pequeño yo creo que lo que uno puede ayudar es como detectar tal vez dónde están esas necesidades y poder apoyar al museo de barrio al museo comunitario al museo de donde uno veraneaba cuando chico ahí eso es lo primero nosotros lo que estamos haciendo es que con esos grupos estamos trabajando para que poder preparar y mantener teníamos programas de inversión que los mantuvimos nosotros optimizamos recursos para poder mantener los programas de inversión de esas áreas de cartera así que con eso digamos los que nosotros soportábamos en alguna medida ya se pudo mantener que era el programa de mejoramiento de museo el mejoramiento integral de biblioteca y artesano y pueblo originario pero yo creo que para las personas en general es leer es exigir es comprar libros a autores chilenos ir a un museo conocerlo conocer eso vincularse hacer proyectos frente a eso y también salir de la caja yo creo que hoy en día va a tener que vincularse muchas cosas por ejemplo el trabajador el joven emprendedor va a tener que buscar apoyo en este elemento y viceversa y esa va a ser como parte de la estructura económica que va a surgir como colaborativa quiero decir yo creo que es interesante lo que tú planteas porque y no lo digo yo ni tú sino que lo dicen personas de la talla de Manuel Castells sociólogo urbano etcétera que probablemente el modelo de desarrollo post-covid va a dejar de ser el de la competencia y va a comenzar a ser el de la colaboración y también lo dice lo dice Peter Diamandis el médico fundador de Singularity University que pone en relevancia que el COVID es primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un enemigo en común que no es humano y que está toda la humanidad trabajando además de 200 millones de médicos científicos trabajadores de la salud todos compartiendo información de manera abierta para buscar una cura una vacuna y combatirlo y eso nunca se había dado en la historia de la humanidad por lo tanto la colaboración va a ser parte de este paradigma de la nueva ciudad y de este mundo post-covid y en ese sentido Carlos agradecerte nuevamente el tiempo la reflexión estos libros maravillosos que has compartido con nosotros te pregunto inmediatamente si no hay problema que quede a disponibilidad la presentación porque a partir de mañana va a estar esta conferencia disponible en la página web de arquitectura udd.cl y si bien quedaban todavía algunas preguntas para cumplir con el horario agradecer a las cerca de 100 personas que estuvieron siguiéndonos en directo a través del Zoom o de UDTV o del canal de YouTube e invitarlos a tener ánimo a tener esperanza porque creo que un efecto secundario muy positivo del confinamiento ha sido que hemos valorado también mucho más la importancia del arte de la belleza y creo que vamos a salir en estampida a los museos a las plazas a los parques a recuperar y realmente valorar eso que perdimos por semanas meses y ojalá que podamos recuperar de manera distinta de manera más colaborativa así que nuevamente gracias a todos nuestros auditores y Carlos no sé si quieres alguna palabra o reflexión al cierre antes de terminar esta linda conversación No, muchas gracias a ustedes por la invitación Pablo muchas gracias al equipo que trabaja contigo que son tan preocupados y dedicados que bueno que la universidad genere estos espacios de diálogo de conversación y de reflexión que seguramente son la base de esa recuperación que viene y son tiempos creativos yo creo que eso hay que pensarlo o sea me quedaría como con esas películas de Chaplin como tiempos nuevos tiempos hay tiempos recobrados aprovechar el tiempo yo creo que hoy en día y el tamaño la basura el medio ambiente son temas que vienen a continuación con mucha fuerza y somos muy responsables de eso y creo que los jóvenes de hoy en día por lo menos los que a mí me ha tocado conocer en las clases son los temas que más le interesan y van a ser los líderes del mañana en ese sentido así que muchas gracias a todos y respondiendo a Coca Cox que era la última pregunta respecto a cómo nos podremos enfrentar a esta dualidad tecnología humanidad yo creo que se hace evidente que vamos a poner las tecnologías a nuestra disposición para tener ciudades más humanas y un nuevo trato entre nosotros así que yo por lo menos veo con mucho optimismo el mundo post-COVID y ojalá que todos los que estamos acá y nuestros estudiantes sean parte de la construcción de esta nueva ciudad en una hoja en blanco muchas gracias Carlos gracias a todos al equipo Valentina Aguilera María Carolina Flores de Arquitectura UDD a UDD TV por darnos la posibilidad de transmitir esto a todo el mundo y seguimos en contacto Carlos muchas suertes en el trabajo en la dirección todos invitados entonces a visitar la página de www.diadelpatrimonio.cl gov.cl gov.cl gov.com de corta velarga ya gov.com velarga.cl claro y también a visitar patrimonio virtual.gov.cl y contestar la encuesta del ministerio antes del viernes así que muchas gracias esta grabación va a quedar entonces disponible en nuestra página web que estén todos muy sanos cuídense manténganse en casa y nos veremos en nuestras calles abrazándonos pronto muchas gracias Carlos tengo Muchas gracias.